Hemos invitado el día de hoy a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, quien nos comentará un poquito más acerca de lo que significa este proyecto político que ha alcanzado ya los siete años en el mandato. Bienvenidos, bienvenidas. La Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira Muy buenas tardes, bienvenidas a este espacio, Asamblea. Muy buenas tardes, qué gusto poder saludar a través de estos micrófonos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que siguen esta frecuencia y que sobre todo el día de hoy estamos no solamente emocionados por los siete años, sino que nos convoca a ratificar los compromisos que se elevaron desde la llegada de nuestro compañero presidente Rafael Correa a este gobierno y que nos ha motivado y nos ha convocado también, como bien ya lo decía, a cientos, a miles de jóvenes y de mujeres que hemos encontrado en este proyecto político un espacio para participar de manera decidida, de manera entregada totalmente a este trabajo que aboca a tiempo completo y a eso nos hemos sumado. Yo realmente y en la manera personal, para nosotros como jóvenes y como parte de las organizaciones sociales que veníamos años atrás usando las calles, las plazas, las paredes como símbolos de comunicación y de rechazo a las políticas neoliberales que implementaban los gobiernos entreguistas de nuestra patria porque lo que hicieron realmente fue vender la patria tantas veces pudieron con enriquecer a sectores de la oligarquía que fueron los únicos beneficiados a costa de la pobreza de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y hace siete años justamente empezamos una ruptura del sistema y es esa ruptura del sistema y de ver que el capital que era el centro de desarrollo de todo pues había abocado ya una crisis, había colapsado dentro de nuestro país y de Latinoamérica también que llevaba a un proceso ya de inicio de revoluciones en varios de nuestros países y que nos unimos como Ecuador a esta lógica de la integración latinoamericana para consolidar también una fuerza desde el sur y al interior también abocar a la esperanza a retornar realmente a ese verdadero sentido de la política en donde todos nos habíamos sentido excluidos, donde política era casi una mala palabra en nuestro país especialmente para los jóvenes sinónimo directo de corrupción y a la que todos huíamos y ahora cómo esto ha logrado realmente la incorporación efectiva de los que estamos y de los que siguen estando también en las plazas, en las calles, en los diferentes territorios de nuestro país ha enriquecido muchísimo estos siete años. Y esa fue una de las apuestas también del presidente cuando decidió ser parte o dar inicio a este proyecto político o ingresó a la carrera solo prácticamente, no entró con ninguna fuerza de apoyo sobre todo al Congreso Nacional y de ahí parte esta ruptura una de sus primeras decisiones políticas fue llamar a la constituyente a una consulta popular para instalar una asamblea constituyente que pueda reformar esa constitución caduca y también las leyes que de una u otra manera mantenían al Ecuador en el sometimiento internacional y de las oligarquías del país. Hace siete años instauramos los primeros cinco ejes de la Revolución Ciudadana que ahora después de siete años son diez ejes y el primer eje por el que pensamos fue justamente la revolución política que parió justamente la constitución de Montecristi y el cambio sustancial a través de esa carta magna para justamente marcar la necesidad de tener un modelo de desarrollo propio que satisfaga las necesidades del pueblo ecuatoriano y que construya soberanía en todo sentido no solamente una soberanía nacional e internacional sino una soberanía que estaba vedada y que estaba privada a los mismos pueblos y nacionalidades del Ecuador y eso lógicamente fue parte de ese inicio de la reconstrucción del Estado ecuatoriano fue parte del inicio de la reconstrucción de la patria y del nuevo país que ahora seguimos construyendo día a día hemos dado pasos muy importantes y estamos conscientes que falta todavía muchísimo por hacer pero en Montecristi pasó una de las cosas tal vez más importantes que se pueda recalcar de este proceso de la Revolución Ciudadana y fue haber roto el tabú de la participación porque antes obviamente para el sentir o la lógica de la partidocracia la participación ciudadana era despojarse de una parte del poder que le otorgaba el pueblo a un representante y eso lógicamente no estaban dispuestos a hacer cuando llegó este proyecto de la revolución lo primero que hizo fue despojarse justamente para que ese poder lo ejerza los miles de ciudadanos que aportaron a la constitución de Montecristi que esa es una de las grandes diferencias la constitución de Montecristi no fue construida de una élite política sino del pueblo ecuatoriano y por eso yo creo que se marcó también un gran empoderamiento de la población hacia la participación, hacia la veeduría permanente y el control social hacia las acciones del Estado y sobre todo también a garantizar que las políticas públicas que se emitieron desde esa carta magna y que se la siguen emitiendo hasta el día de hoy pues garanticen justamente la consecución de ese buen vivir el mejoramiento de la calidad de vida concibiéndole esto además y como dice claramente la constitución y sus líneas fundamentales, ideológicas, políticas es que el buen vivir y el suma causa no va más con ese modelo de acumulación en donde para vivir bien teníamos los ciudadanos que tener todo lo que el mercado o el sistema nos pudiera dotar sino vivir bien es justamente tener lo justo y necesario para satisfacer nuestras necesidades básicas y promover ambientes armónicos y de paz para la convivencia entre los seres humanos esto parte también como ya lo señalaba por la aprobación de esta nueva carta magna que de una u otra manera permitió también las reformas a las consiguientes leyes que también trababan el trabajo del gobierno nacional reformas por ejemplo a la ley de hidrocarburos que permitió la renegociación de los contratos petroleros incluso la renegociación de la deuda externa algo que ha mantenido sobre todo los países de Latinoamérica asumidos en el subdesarrollo y sobre todo esos tratados y esos acuerdos fueron siempre ratificados por un congreso nacional justamente que jamás vio los términos de referencia y la venta que estaban haciendo a través de estos contratos de nuestro pueblo contratos petroleros que fue uno de los primeros pasos la renegociación justamente que hizo este gobierno porque los contratos petroleros significaban la entrega total hacia transnacionales del 80% de las ganancias y de nuestros recursos y el 20% que además quedaban anclados al pago de una deuda externa y legítima esa transformación lógicamente lo que hizo fue dar la primera señal de soberanía dentro del mundo y de las relaciones internacionales y va más allá de las relaciones de poder que se establecieron y que creyeron siempre que un país tan pequeño en territorio como el Ecuador era incapaz de poner normativas tan claras a nivel internacional y justamente fueron esas pautas la renegociación de los contratos petroleros donde hoy el 80% es para inversión en el pueblo ecuatoriano ya no más al pago de una deuda ilegítima y peor al enriquecimiento de transnacionales que usurpaban nuestros recursos justamente para promover uno de los sectores más pobres que hemos tenido en el país y en la región que ha sido justamente nuestra Amazonía y no solamente en pobres diciéndolo en la falta de dotación de necesidades básicas para su población sino además con una contaminación que sobrepasa totalmente los límites de la ética, de la moral, de la consecuencia y de la conciencia y eso es de lo que ahora también estamos haciendo con una de nuestras luchas históricas en contra justamente de la transnacional petrolera Chevron Texaco pero una de las cosas también que dio pauta hacia estas políticas soberanas fue justamente la salida de la base militar norteamericana de Manta y esas eran una de las cosas que principalmente desde el inicio de mi militancia yo empecé a militar a los 14 años en movimientos de izquierda y una de nuestras luchas principales era justamente la base norteamericana de Manta instaurada en nuestro país como un punto estratégico además para mediano y largo plazo justamente ser los puntos de discordia no solamente de la región sino profundizar aquellos rezagos que traía el imperialismo dentro de nuestro país y que además se lo hizo por debajo de la mesa por supuesto, por supuesto pero algo que realmente es insólito y que esperamos a mediano y largo plazo también los países hermanos puedan comprender la lógica de la integración latinoamericana como una herramienta es que ante la salida de la base norteamericana de Manta del territorio ecuatoriano pues inmediatamente se ha instaurado en ocho militares ocho bases militares norteamericanas en nuestro país del norte y eso es algo que también nos aboca a la profunda concientización de hacia dónde vamos también como proyecto político regional pero esas fueron muestras y símbolos sumamente claros para la población no solamente ecuatoriana sino internacional sobre la nueva política que estaba emergiendo desde este país que absolutamente se paró con toda la dignidad con toda aquella rebeldía a decir que lo que había pasado en nuestro país no se puede soportar en un país que ahora está construyendo un modelo alternativo que es justamente el modelo de desarrollo del suma causa en el tema legislativo y usted como presidenta de la asamblea nacional que es ahora en el periodo de dos mil trece pero mirándolo ya en perspectiva cómo fue el cambio de un congreso en el cual veíamos cualquier cosa porque dentro de los debates se podía esperar desde sacar un arma hasta cenicerazos cómo ha cambiado el tema del diálogo político dentro de la asamblea nacional qué significa ahora ser parlamentario en nuestro país eso ha sido el gráfico mejor que se puede realizar el congreso del cenicerazo del arma del grito del hombre del maletín el que ahuyentó realmente una participación equitativa de los sectores que jamás pensamos llegar al espacio de la legislatura justamente por esos antecedentes nefastos que dejó la partidocracia al pasar por el congreso nacional desde Montecristi justamente una mayoría abocada a este proyecto de la revolución ciudadana lo que hizo fue concientizar y marcar una nueva metodología y un espacio horizontal de diálogo que permitió una mayor agilidad en las resoluciones y en la dotación de normativa legal para que el pueblo ecuatoriano pueda realmente transformar ese sistema y transformar la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas en nuestras diversas áreas y desenvolvimientos en ese caso y ahora que hemos logrado lógicamente que la asamblea nacional sea un espacio de diálogo en la que todas y todos tienen el mismo nivel de participación y ha habido muestras claras de eso sabemos de manera permanente que obviamente asambleístas que forman parte de otros grupos o movimientos políticos inciten mucho a la población al hecho de que por minorías no tienen el acceso a la participación y hemos mucho increpado nosotros también desde la bancada oficialista y especialmente desde mi participación desde la presidencia de la asamblea en el sentido de que la participación el aporte son básicos justamente para la visibilización parlamentaria y que pasa con todos aquellos asambleístas lastimosamente que todavía son reducto de esa vieja práctica política que utilizan las pantallas como un show mediático pero no participan en comisiones no participan en debates en pleno no han presentado ninguna propuesta de normativa legal y eso es a lo que seguimos abocando prácticamente y además desinforman en los medios pero bueno aparte de esa de eso todavía de esos rezagos que seguimos teniendo el resultado legislativo en estos últimos años de la asamblea nacional total marca totalmente el antes y el después de esa asamblea nacional que ahora es la asamblea de la construcción del poder popular y de la participación en la asamblea de las puertas abiertas el año anterior fue una muestra clara de eso la misma participación y hasta mejoramos el tema de tener una coherencia ideológica política al interior de la asamblea nacional abocó que el año anterior cerremos el año con la aprobación de 15 leyes de 13 tratados internacionales de 12 resoluciones que definitivamente son las que van a apoyar a este desarrollo quedando pendiente temas sustanciales que serán tratados este año los referentes por ejemplo a la revolución agraria que es una de las deudas que seguimos teniendo con el pueblo ecuatoriano y el sector agrario de nuestro país y que conscientes de eso hemos priorizado justamente y ayer en la tarde tuvimos una reunión con los presidentes de las comisiones permanentes de la asamblea nacional para establecer la agenda legislativa del año 2014 que quedó establecida 22 leyes de prioridad aparte de eso y obviamente todas las iniciativas que puedan presentarse en el año no solamente de los asambleístas sino también de la ciudadanía y de las organizaciones sociales ¿Entonces estas leyes estaría la ley de aguas y la ley de tierras? ¿Esas son leyes que quedaron pendientes de la asamblea anterior? Claro que sí y esta agenda empieza a ejecutarse desde el mes de marzo y porque desde marzo en este mes vamos a abocar justamente la votación de la ley del mercado bursátil o la ley bursátil la ley de consejos de igualdad el veto al código orgánico integral penal y también la ley económica urgente para los deudores de buena fe con el que estamos saldando realmente una deuda que tiene el estado ecuatoriano con todos aquellos que fueron perjudicados en la crisis bancaria de 1999 de tal manera que eso cerraremos en el mes de enero el mes de febrero ya hoy el consejo de administración legislativa determinó receso legislativo el mes de febrero de tal manera que desde el mes de marzo empezamos a actuar con la agenda legislativa en donde no solamente está la ley de recursos hídricos y la ley de tierra sino también la ley de agrodiversidad que es un paso fundamental también para promover la soberanía alimentaria y están temas sustanciales como el código laboral el código de salud el código ambiental el código de comercio y realmente leyes y normativa legal que van a cambiar drásticamente las relaciones de poder económico dentro del país arduo trabajo asambleísta presidenta de la asamblea nacional como mirar también lo más duro que le tocó a esta asamblea el año anterior 2013 que es lo más difícil que tuvo que afrontar esta asamblea nacional y para finalizar quisiera una visión de una de las personalidades más jóvenes de alianza país sobre todo con el tema político que se viene después es decir son cuatro años más de revolución ciudadana tres años más de revolución ciudadana que va a pasar bueno empezando por el año 2013 yo creo que no fue doloroso únicamente para la asamblea sino para el pueblo ecuatoriano justamente ver la espalda que pusieron todos los países desarrollados y los países que más contaminan el mundo frente a la impotencia del apoyo a la iniciativa Yasuní TT y yo creo que ese tema lo asumimos con absoluta responsabilidad con dolor también porque pensamos que este país podía generar una alternativa al mundo en los temas ambientales pero también nos motivó a seguir alzando la bandera ecológica y la bandera ambiental desde este el único gobierno que ha promovido los derechos de la naturaleza y lógicamente ese posiblemente fue uno de los momentos más duros hablando sentimentalmente porque todos le pusimos muchísimo corazón a esta iniciativa pero bueno también hemos promovido también una resolución que no solamente establece la declaratoria de interés sino además precautela 100% la vida y la sobrevivencia de los pueblos en aislamiento voluntario que son hasta Gaeri y Taromenani y yo creo que con eso hemos dado un paso importante y seguiremos pendientes también y seremos observadores y veedores permanentes de todas las actividades que se realicen no solamente en el Parque Nacional Yasuní sino en la Amazonía ecuatoriana y como joven mujer militante y revolucionaria yo creo que nos quedan muchísimas cosas para hacer una de esas lógicamente es cómo avanzar hacia la profundización y radicalización de la revolución ciudadana un paso importante es el 23 de febrero también que vamos a las urnas por los gobiernos autónomos descentralizados y es importante porque es el momento en el que podemos nosotros llegar con una mayor efectividad de aplicación de políticas públicas y desarrollo para la población a los gobiernos más pequeños y estar con eso en todo el territorio ecuatoriano me refiero a juntas parroquiales me refiero a municipios a gobiernos provinciales que son los que también tienen que generar ese cambio de la visión de desarrollo esa alternativa de mejoramiento de calidad de vida para la población pero yo creo que esto no solamente es tres años esto no va a tres años de la revolución ciudadana estamos construyendo un proceso que durará en el país todo el tiempo que sea necesario para que el país no vuelva a ser aquel país pisoteado por las grandes por las grandes mafias y oligarquías y partidocracia yo creo que eso le hemos dado también muestras de golpes duros la historia golpea duramente esas malas prácticas que excluyeron al pueblo pero todavía falta profundizar para que este proceso sea irreversible y nuestra lucha y nuestro compromiso como juventud ecuatoriana es hacer que este proceso sea irreversible agradecemos a la presidenta de la asamblea nacional Gabriela Rivadeneira por atender al ciudadano y también por esta explicación por este recordar lo que han sido los siete años de la revolución ciudadana y lo que se viene